Y que sea El extremo suplente, digamos Un Diogo Jota, lo que ha sido Diogo Jota Para el Liverpool, pues algo así Para nosotros aquí en el Chelsea No voy a fichar a Diogo Jota, como sabéis Pero un jugador así Debe ser Lucas Ocampos Lo acabo de encontrar aquí Debe ser Lucas Ocampos ¿Qué os parecería el fichaje de Lucas Ocampos? Se ha gastado 20€ casi en bits Yo es que no sé hacer la conversión de bits a euros Pero bueno, muchas gracias Aplausos, tío Y además se ha suscrito, ¿eh? Una bestia Dóna ese dinero a Florentino Que pueda comprar también el bar de la UEFA este año A mí no me ha hecho mucha gracia Bueno, a ver ¿Qué os parece Lucas Ocampos? También está la opción de Embele Embele acaba contrato Embele Acaba contrato Irvin Lozano Mira, Irvin Lozano podría ser otra opción Yo voy a ir metiendo jugadores en lista Y ahora Ahora vemos Y ahí No sé si me queda un poco corto para jugar de extremo Más en media punta, creo yo Bueno, hemos He tenido varios jugadores Vamos a ir al centro de traspasos a verlos A ver quién viene Y ahora es Bale No, a Bale lo ficharemos en el Arsenal A Bale lo ficharemos en el Arsenal Pero aquí no Bueno, opciones Pues hemos visto unos cuantos Vamos a verlos aquí en el centro de traspasos O Campos, Embele, Irvin Lozano ¿Os ocurre alguno más? ¿Algún jugador más que Que queráis ver aquí en el equipo? Ya Tiene por qué ser un nivel top Si quiere Un jugador que queráis ver en el equipo Bueno, se me ocurre el mítico, ¿no? Un jugador que hemos fichado en Madrid En el Inter Que todavía no hemos fichado aquí Que va a tener Su propio emoji Aquí en el canal de Twitch ¿Quién lo ha jugado a Manituka? ¿Quién lo ha jugado a Manituka? No es ese extremo que busco, ¿eh? Aviso de que Si lo ha fichado, bueno Bueno Pero no es el extremo que busco ¿Os ocurre algún otro extremo? Yo voy a ir echando un ojo Voy a ir echando un ojo A ver qué encuentro yo por aquí Buscamos un extremo Eh... Edad Máximo 28 años Que tenga al menos Ahí uno de media Y buscamos A ver qué encuentro A ver qué encuentro A ver qué encuentro Demelé podría ser una opción Campos Oñain aparece aquí como... Kevin Bolland Pero Kevin Bolland No tiene progreso No hay tantos jugadores Estas características A ver si busco El man de izquierda A ver... Di Maria Di Maria es un jugador top Pero... Por una cuestión de edad No me termina de encajar Con la escosta Por ejemplo También sería una muy buena A ver Mira... Steven Berwick Jugador del... Del Tottenham Estoy mirando a ver si encuentro alguno más No termina de convencerme Ninguno James No, James no es... También quiero un emoji A ver si te suscribes No, es... ¿Qué manjé? Eh... En dos días Ah, vale Que en dos días Se restablecen los bits Del mes Sí, sí, sí Stark Eres al que más he donado Haz un Kamehameha No sé cómo se escribe Pero hazlo, porfa Hostia, es que Te vas a pedir que haga un Kamehameha Aquí en directo Yes Quiero que no Quiero que no has llegado Al nivel de que yo me ponga Aquí a hacer un Kamehameha Solo en los clips Que pueden salir de ahí Que pueden salir Demasiada risa Harry Wilson Tiene un tiro de locos Harry Wilson ¿Pero en qué posición Juega Harry Wilson? Yo creo que no lo sé Harry Wilson Medio derecho Mira, da igual No vamos a quedar con esas opciones Guamanguituka está en el internado Pero Guamanguituka Guamanguituka La podemos fichar en todos los equipos Mira Creo que estas son las opciones que hay Irving Lozano Lucas Ocampos Usman Dembélé Y ya Y ya Estas son las opciones que hay Así que vamos a hacer una encuesta Rápidamente ¿Qué? Pregunta Pregunta Pues El nuevo revulsivo Vamos a poner el nuevo revulsivo Opciones Dembélé Opción Lozano Opción Ocampos Vale Tres minutos de encuesta Os la pongo ya Y lo tenemos Si lo hacen me suscribo Lo prometo Vamos a avanzar un poquito Guamanguituka Guamanguituka está Guamanguituka está donde queramos Guamanguituka Lo tenemos en el Madrid Lo tenemos en el Inter Lo vamos a tener aquí también No, no me tengo que ir los huevos Con el que ha mea mea Porque no, no, no Me ofrece aquí el Marsella Ayuto Nagatomo 34 años de edad Resulta que no me interesa Resulta que no me interesa Ser lateral izquierdo de 34 años Por lo que sea, eh Por lo que sea Pero no No Ben Chilwell puede cambiar Ya de posición Lateral izquierdo Esto Tampoco es que vaya a cambiar mucho Pero bueno Vamos de posición Vuelve a ser lateral Siendo de nuevo lateral Vamos a Que siga subiéndose velocidad 17 semanas va a tardar En subir de media No sabéis todo el chat Porque Trucks del Bournemouth Es muy bueno Y sube bastante Trucks Creo que sé quién es Lo voy a buscarlo Lo voy a buscarlo Brooks David Brooks Vale, de todas formas Ya he puesto He puesto Sí, sí, lo he puesto Está ganando Dembélé Está ganando Dembélé Como esa opción Como ese Ese cuarto atacante Digamos Porque Miss on Mount Sí que es verdad Que alguna vez Lo he puesto de extremo Pero es más media punta Bueno Cuarto atacante Sí, cuarto atacante Porque Tame y Abraham Es para jugar en el medio Para jugar en el centro De todas formas Ya iremos viendo Según vayan Llegando los partidos Que le podemos dar Juega un partido Sí, vamos a ver En simulación visual Este partido Es el primero de La temporada O de la pretemporada Mejor dicho Y ahí vemos el Barça Que va a jugar Contra el Stegen Sergi Roberto Kimpemberg Aujo Jordi Alba Pjanic De Jong Coutinho Trincao Braithwaite Y Ousmane Dembélé Que puede ser Que juegue su último partido Con el Barça Ojo ha remontado Irving Lozano Ojo ha remontado Irving Lozano Irving Lozano Pues vale Estamos en la pretemporada Ahora mismo Necesitamos que los jugadores Vayan cogiendo minutos Vayan cogiendo soltura Y por tanto Creo que lo más normal Es ir con nuestro once titular Que es básicamente El once de la pasada temporada Con Ricardo Pereira Al que por cierto Le tenemos que cambiar La instrucción Porque a Felicueta Yo le tenía puesto Que se queda Siempre Pero con Ricardo Pereira No vamos a hacerlo Ricardo Pereira Es un jugador Que llega muy bien al ataque Vamos a dar la libertad De subir Tampoco le vamos a poner Que suba siempre Pero sí que tenga La libertad de subir Pues listo Vamos al partido Chelsea Barcelona En simulación visual El primer partido De la pretemporada Y el partido Más difícil del grupo Jordi Niox Ofrece 100 biches Pero bueno Jordi Jordi tío Jordi Haz un Kamehameha Que pano vale la pena Vamos a hacer un Kamehameha A ver Pero esto me tengo que posicionar Así ¿no? Que no sé Si os habéis fijado A ver Siempre ha estado ahí Siempre ha estado ahí Un grande Jordi Gracias tío Joder Que grande La encuesta ha terminado Esto es real Acabado en empate Esperate 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 La encuesta ha acabado En empate ¿Y qué pasa con esto Entonces? La encuesta ha acabado En empate Vale ¿Entonces? ¿Qué? Esta es la segunda temporada Sí Es el inicio de la segunda Yo he votado 30 beats Por Dembélé Y 10 a Lozano Tú mismo ha provocado Un empate Vale Al ser Jerry Tess El único Que ha donado beats En la encuesta Pues vamos a desempatarlo Por Dembélé Vamos a desempatarlo Por Dembélé Porque aquí ha habido Una persona Que ha sido el que más beats Ha donado Que es Jerry Tess Jerry Tess me está diciendo Que ha votado por Dembélé Vamos a comprar O vamos a fichar a Dembélé Vamos a fichar a Dembélé Qué grande Qué grande Jerry Tess Estáis a tope hoy Con los beats Hoy no sé qué os pasa Estáis animados Llega el fin de semana Estamos todos en casa Nadie puede salir A donar Y yo que me alegro Yo que Y yo que me alegro Por esas competencias Que estáis teniendo ahí Eso es un robo ¿Por qué es un robo, Mateo? ¿Qué es un robo, exactamente? Bueno, que estoy viendo El Barça no está jugando Con el once que veíamos antes Está jugando Messi Está jugando Iago Aspas Fabián Junior Stones Lenglet No tiene nada que ver El once que hemos visto antes Con este También hay que decir Que he salido al menú Y he vuelto a entrar A lo mejor en ese Entrar y salir A lo mejor en ese Entrar y salir Han cambiado el once Pero no sé Me parece algo muy raro No le estoy prestando Ninguna atención al partido Es todo lo que os puedo decir Hoy es Navidad Sí, sí Hoy para mí es Navidad Ojo Ha dicho 13 beats Para quedarme en 400 beats Clavados Ojo Ojo, Juan G Grande, Juan G Grande, Juan G Qué grande Quiero mi Kamehameha Vamos a tirarlo Desde aquí Pero un Kamehameha Millón Tiene que ser potente Puedo tirarlo así pequeño A ver No se vea la otra mano Tiralo así grande ¿No? Y un poco Vamos a buscar Un tamaño intermedio No me vais a hacer Gilepollas Qué grande, tío Barcelona no tiene dinero Ni para fichar a un jugador Baranda La Barça está un poco tiefa Penalti Ay, penalti para Messi Mira, si para el penalti a Messi Hago un Kamehameha Va Messi, eh Va Messi Gol, 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 gol Gol de Messi Marca doleo, eh Marca doleo Los penaltis son una batalla mental Y esta vez ganó el lanzador Que engañó por completo al sordero Jordi, sabes que soy un experto Un experto tirando penaltis Tengo una Una fiabilidad increíble Pero parándonos 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 no, parándonos cuesta un poco más Bueno, a ver Ricardo no tiene el ritmo competitivo necesario Está cansadísimo Vamos a caitarlo Tenería Chilwell Pero no tengo sustituto para la trail Así que voy a poner el canteo de la trail izquierda No, canteo Voy a poner el canteo de la trail izquierda Voy a meter a Declan Rice Como vio centro defensivo Romagnoli que entra aquí Entra por Diego Carlos Porque la pareja opamecano-Romagnoli Yo creo que va a ser titular en muchos partidos de esta temporada Neves al medio Y arriba El más cansado es Pulisic Vamos a sacar a Abram por aquí Werner también está bastante cansado Vale, pues Me hizo un modo en izquierda Y teme a Abram en No voy a cambiar instrucciones Eso sí Venga, voy a cambiar instrucciones Te voy a decir a James que se queda atrás Y a cante que suba Apoyo defensivo básico de los extremos Para ganar el partido, básicamente Ah, ten libertad de movimiento Si juega como referencia James que abran Quédate en el centro Desmárcate Quédate arriba Vale Vamos a ver si conseguimos empatar el partido del Barça Si no, pues tampoco hay que preocuparse demasiado Estamos en pretemporada Y el partido que teníamos que ganar al Barça Que era la final de la Champions Y lo ganamos Ha sido la única vez que quería que Messi fallase un penalti Que gran visión de juego tiene el colega Se precipitó y es fuera de juego Ojo No era ese Era Dembélé, Dembélé Eh... Estate quieto ya, tío Estate quieto que te vas a venir con nosotros, tío No seas tan pesado Si veis que me tocó mucho la nariz Es que no sé qué pasa, tío Que hay Hay como días En los que me pica mucho la nariz Pero me pica por fuera Me pica por fuera, ¿vale? Yo Yo no trabajo la nariz en Para otras cosas Hay gente que sí Hay gente que trabaja Parte del tabique La parte interior de la nariz Hay gente que la trabaja Pues yo no La nariz Solo para sonarme los mocos Cuando es necesario Ataca al Barça Ataca a Reymann Reymann Lo tuve ya en el modo carrera del Barça En esa temporada que hicimos No sé si llegué a ponerlo a jugar He llegado a debutar Torres y ya Se pasa atrás para Havertz Havertz estaba solo delante de Teresé Y... Ha tirado las manos Perdemos contra el Barça Bueno... Mira, perdemos contra el Barça Pues mira Pues muy bien para el Barça Oye, muy bien para el Barça Muy bien para el Barça Pero aquí el campeón de la Champions Es el Chelsea Y los campeones de la Champions Somos nosotros Portero libero Don Anuma ¿Ha subido a 92 y media? Sí ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Tiene 96 en estiradas 96 en reflejos 88 en colocación 86 en paradas Voy a dejarle este entrenamiento Porque sube paradas Sube saque Sube colocación Que es lo que tiene más bajo Una locura, tío Una locura lo de Gianluigi y Don Anuma La coca... La coca no, hombre Está feo Está feo que hablemos de eso Está feo que hablemos de eso en directo Eso es un tema para comentar después Matt Miazga A este le voy a sacar 5 millones, seguro Y lo del United Me ofrece un intercambio A saber quién me está colando Lo mismo me quiere colar a Lingard A Jesse Lingard ¿Tú en España dónde vives? ¿Barcelona o Madrid o Valencia? Pues mira, no has acertado No vivo en ninguna de las tres Vivo en la provincia de Cádiz No en la ciudad de Cádiz ¿Te pones esteroides? No, no pongo esteroides No, no, no me pongo esteroides Aquí me quieren colar a Van de Beek Hombre, mira Por lo menos me han querido colar Un buen jugador Ahora bien, no me interesa esto Pero me interesa negociar Una salida de Kai Havertz Que es el mejor jugador de la plantilla Y ahora mismo Con 92 y media Uno de los mejores del mundo También Don Aruma, eh También Don Aruma Vale ¿Toca seguir o no? ¿Toca seguir o no? ¿Toca fichar a... ¿Pele? ¿Toca fichar a Usman de Mele? Que es el que ha ganado la encuesta anterior Y va a venir a ser ese... Tercer extremo Llamémoslo así, ¿no? Tercer extremo Sustituto de Zijic De Pulisic En determinados Momentos En caso de que haya una lesión De alguno de estos jugadores Y a la larga Yo creo que acabará siendo el titular En lugar de Jaquín Zijic Por una cuestión de edad En biológica Lo único que ha completado el entrenamiento Es porque ha subido de media al jugador Sí, sí, lo sé, lo sé Sí, sí, cuando ha completado el entrenamiento A no ser que estemos hablando de un cambio de posición Es por eso Pues bro, me tengo que ir, va Y pues... Que vaya bien, plo Que vaya bien, plo Muchas gracias Muchas gracias, tío Un crack Un crack Ya sabéis que... Bueno, tienes el canal de Discord por aquí A ver si escribimos Discord en el chat Ahí tienes el canal de Discord, ¿vale? Si te metes en el canal de Discord Ahí te avisa de... Siempre que esté en directo Espérate un momento A mí me han aceptado muy rápido Porque me le acababa contrato Estate quieto Que no No voy a pagar 70 millones por ejemplo No creo que... 50 me parecería muy poco Pero 60... 60... No sé si empezar con 50 Así de locura A ver si cuela ¿Cuánto me dice el juego? La referencia es entre 64 y 67 Probemos ¿Vas a comprar el tema de Play 5? No No hasta... Seguramente ya veremos si verano o invierno de 2021 Ya veremos Según como esté la situación económica Según como esté mi situación personal ¿Qué estoy haciendo yo en ese momento con mi vida? Llegará en verano O esperaré a... Al invierno de 2021 Voy con 60 60 debería aceptarlos No sé si habría podido sacar incluso menos de 60 Pero bueno No me parece una... Una locura Se ha suscrito con Prime Su suscripción es de dos meses Ha saltado ahora lo de que Juanji se ha suscrito Ha saltado ahora el aviso de que tú te has suscrito Hace un rato Vaya tela un tweet Cuando salga el próximo FIFA Pues mira, pues cuando salga el próximo FIFA podría ser una opción Sí Podría ser una opción cuando salga... Sí Con la salida de FIFA 22 Podría ser una opción Eso no sería ni verano de invierno Sería en medio, ¿no? Otoño Otoño de 2021 Dembélé me ha pedido un rol importante A ver, va a ser la primera alternativa en ataque No al puesto delantero Pero sí al puesto de Cillechi y de Pulisic Ahora bien Rol importante Igual me está pidiendo mucho Y se acaba rayando Porque no juega A ver Yo le voy a aceptar eso Por mí Le habría bajado a rotación Pero Vale, Dembélé ha fichado Va a cobrar menos que en el Barça Cosa que tampoco me extraña Porque el Barça paga una brutalidad en sueldos Tema de valor Creo que incluso ha ganado un poco de valor Si no me equivoco diría que incluso ha ganado un poco de valor Y Dembélé que llega a la plantilla Y bueno, sin duda Sin duda es una gran incorporación Es una grandísima incorporación El fichaje de Dembélé ¿Quién se cae del banquillo? Ya no del once Porque del once no se va a caer nadie ¿Quién se cae del banquillo? Porque Porque aquí hay nivel, eh Aquí hay nivel O dejo fuera a Rice O dejo fuera a Neves Yo creo que Neves es adaptable A una posición de medio centro defensivo En caso de que un partido Acabe necesitando De esa formación Que empezamos a utilizar En el 4-2-2-2 Creo que Neves sería adaptable A esta posición De medio centro defensivo O con Kanté O incluso el propio Por poco más Así que nada Dembélé al banquillo Vamos a dejar afuera De Clan Rice Clan Rice que Hubo momentos muy importantes En la pasada temporada ¿Quién sabe más que espectre De modo carrera? Nadie Qué grande Qué grande Yuri España de nieve España de nieve Hay de los dos tipos de nieve La que todos conocemos Y la otra Yo no la conozco Yo la otra No la he catado La nieve ¿Sería ser vector técnico En la vida real? Es una gran pregunta Sí, me gustaría hacerlo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, me gustaría hacerlo Hay que ver por dónde Por dónde me lleva La vida Pero sí Yo creo que Yo creo que lo acabaré siendo Porque Aunque sea A un nivel bajo A un nivel local Yo creo que en algún momento De mi vida Lo seré No sé cuándo Pero yo creo que Lo seré algún día A un nivel profesional Al final Es complicado A un nivel profesional Es complicado Muy difícil Son pocos los que llegan A A ese nivel Seguimos con la pretemporada Tenemos partido Contra el Seattle Sounders Venimos de perder Contra el Barça No deberíamos de perder En este partido Lo voy a hacer En simulación rápida Voy a ver rápidamente Está así más cansado Para quitarlo Como Meccano Por ejemplo No está a tope Pues mira Por este partido Jugará Romagnoli ¿Qué más? 6-6-95 5-95 Es un estado De forma incorrecta Pues así nos vamos a quedar Para enfrentarnos Al Seattle Sounders Espero que ganemos el partido Ganamos 0-3 Con gol de Paul Pogba Gol de Timo Werner Y gol de Rhys James James que ha salido Como medio centro defensivo ¿Quién puede jugar en esa posición? Es una alternativa Que juegue en esa posición Que tenemos jugadores de sobra ¿Te transmitirían los entrenos en Twitch? No, no creo Director técnico de un colegio Hola, saludos Caribo Bienvenido al director Mirazca ha vendido Por 5 millones Ha ido a la Olimpí de Marsella Y hoy hay oferta Por Pakayoko Del Paris Saint Germain Me gusta esto Porque Pakayoko Tiene la puerta Completamente abierta Para irse Tengo 0 interés En que se quede en plantilla Sanjink También estamos negociando Ahí para que salga Y todavía quedan muchísimas reservas Por sacar del equipo A ver Ahora la llegada de Dembélé Bueno Hace que Giovanni Reina Pasa a tener un rol Más secundario Del que podía llegar a tener Si se ha llegado Dembélé Pero la cosa es que Giovanni Reina Ya estaba cedible No hay mucho que cambiar Estaba cedible ¿Recuerdas mi spam Que te hacía en Youtube? La verdad No recuerdo No suelo recordar A la gente que hace spam En mi canal Lo siento No, llámame loco Pero no No suelo recordar A esa gente Director técnico de niños pequeños Si, supongo Si, claro O quizá una edad más Fanzada, ¿no? Quizá entre Entre los 15 O los 18 Yo creo que sería Una buena edad Para entrenar Jugadores Dentro del fútbol base Posible cambio De posición De Timo Werner Vale, tenemos aquí El posible cambio De posición A extremo izquierdo Que no lo vamos a hacer Simplemente esto lo he hecho Para que el jugador ahora Este adaptado a la posición De extremo izquierdo Bueno, realmente Le podría hacer el cambio Para que aumentase El rendimiento defensivo Pues mira Le voy a hacer el cambio Le voy a hacer el cambio Después cambiar al delantero No le debería costar demasiado ¿No? Volver a ser delantero Apenas le costaría Dos semanas Y podemos aprovechar Para subir el rendimiento defensivo De De un Timo Werner Que, bueno, pues Es lo único que le quedaría Por subir a tope Vale, ahora de posición principal Tiene extremo izquierdo ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir que como extremo Vale, antes salía la exclamación Siempre que lo ponía aquí De extremo izquierdo Ahora no, vale Ahora es su posición natural Es otra alternativa Es otra alternativa Ya la pasada temporada Aunque no estuviese Completamente adaptado Yo lo ponía a jugar De extremo izquierdo Y este año, pues Ahí lo tenemos ¿Para cuando un Football Manager? Pues Jordi Ayer estuve en directo De Football Manager Con Piratas el Estrecho Ayer estuve en directo Jordi Football Manager Los Piratas Y... Si se da bien la cosa Quizá esta noche Podemos jugar, ¿no? Esta noche Un Football Manager cooperativo Jordi, ¿o qué? Buenas Saludos Saludos La llamanu Salud Ha saltado un anuncio Y no he escuchado tu respuesta Pero bueno, Jordi He escuchado la respuesta Nada, te decía que Ayer hice Ayer hice directo Ayer hice directo De Football Manager Con los Piratas el Estrecho Y que si se da bien Pues esta noche Podríamos Esta noche Podríamos Podríamos Empezar ese Football Manager cooperativo Cambiando a todos Los que están así cansados Voy a hacer debutar a Kepa No lo había hecho todavía Y... Bueno Se ha sacado todos los suplentes Prácticamente Mantiene un Pavecano Se mantiene Kanté Se mantiene Pulisic El resto son todos los suplentes Travis On Mount James Dembélé Timmy Abram Emerson Ropinoli Kepa Neves Función rápida Para este partido El juego hace cosas raras En la simulación rápida Pero ese... Vale Los Ángeles FC Teníamos que ganar Y hemos ganado Mason Mount Un doblete de Neves Y otro de Cupamecano 4-0 Y facturados para Para Los Ángeles Ahí vamos Voy a pillar el juego ahora Pues perfecto ¡Suscríbete al canal!